Multiservicios y Mantenimientos del Cesar ofrecen créditos a aquellas personas que desean acceder a diferentes servicios automotriz. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar es una empresa que está dedicada a la mecánica general, electricidad, sincronización, diagnóstico especializado con escáner, alineación, balanceo, lavado y todos los servicios que requiera un cliente usuario o propietario conductor de un vehículo automotor. Teniendo en cuenta la coyuntura que estamos pasando, Multiservicios y Mantenimientos del Cesar ha buscado la manera de que ese cliente que requiere de nuestros servicios y que su capacidad económica en estos momentos no es la idónea, estamos ofreciendo un crédito de servicio que es aprobado en una hora solamente presentando la fotocopia de la cédula. Para los clientes que tienen algún tipo de reportes en centrales de riesgo, tenemos otra línea de crédito que el estudio implica 24 horas, pero sí estamos ofreciendo la posibilidad de que accedan y de que puedan en esta Navidad que viene también viajar con su vehículo en buenas condiciones. Bueno, además de este servicio también ofrecen lavado a un precio muy módico un día a la semana. Háblanos un poco de esta promoción que ustedes tienen. Sí, Multiservicios siempre está pensando en nuestros clientes, está pensando en la economía, en el bolsillo de todo aquel que decide darnos la oportunidad de prestarle nuestros servicios. Y estamos ofreciendo los días miércoles una promoción especial en todo lo que tiene que ver con lavado de vehículos. ¿Cómo queda la lavada de los automóviles ese día? Los automóviles ese día la lavada es a 6 mil pesos, las camionetas a 10 mil pesos. En estos momentos yo me encontraba haciendo un peritaje de una compañía aseguradora, por la cual nosotros le pasamos esa evaluación de daños y proceder a la reparación. Nosotros tenemos distintos convenios en los cuales nos ayudan a agilizar el proceso de consecución de repuestos, que hoy en día es uno de los mayores problemas que estamos viviendo en el sector automotriz. Nosotros trabajamos con compañías como Suramericana, Equidad Seguro, HDI Seguros y otras compañías las cuales también realizan reparaciones a vehículos. El mantenimiento a los vehículos se les recomienda a los propietarios, cada 5 mil kilómetros, hacerle su respectiva revisión ya de freno, suspensión, dirección. En el sistema eléctrico, ya dependiendo de qué fallo tenga, ya dependiendo de lo que ellos nos digan, nosotros vamos procediendo a cada falla que ellos nos digan o que ellos nos muestren, no, estoy fallando en esto, mi carro está fallando en eso. Y aquí dependiendo de lo que ellos nos digan, nosotros tenemos la herramienta especializada para eso, ya el escáner, el osciloscopio, el multímetro, las puntas lógicas, todo para hacer un diagnóstico certero a la falla que ellos nos muestren. Es decir que ustedes ofrecen un servicio de alta tecnología para poder de pronto detectar alguna falla en cada vehículo. Sí, claro, estamos a la vanguardia de cualquier cambio de los vehículos, puede ser vehículos de alta gama, baja gama, la gama que sea, nosotros tenemos la tecnología y estamos ya certificados y preparados por la empresa para cualquier caso de eso, de cualquier falla, poderla solucionar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.